Bueno mi gente, ¿qué es la que hay? Pues vea, el día de hoy me encuentro por acá, en uno de los parques naturales nacionales de Colombia más lindos que tenemos, sí señores, el Tayrona. Aquí a continuación les voy a mostrar cómo llegar desde Palomino, cuánto les vale el hospedaje, cómo es el tema del recorrido y otras cositas más. Acompáñenme en esta aventura que va a estar genial. Y vean este paisaje. Bueno, este video inicia aquí, en la vía principal de Palomino, aquí vamos a abordar un bus, uno de esos buses que nos va a llevar hasta Santa Marta, ya les comento cuánto vale el bus. Bueno, aquí en Palomino vamos a abordar este bus, vale 8 mil pesos y nos dejan la entrada del Tayrona, vean, este. Toda la entrada principal es pobre, aquí ya nos fuimos al bus, vean, vamos con Nata. Me dicen que estos buses salen cada 12 minutos y en promedio se demoran una hora, desde Palomino hasta la entrada al parque Tayrona, nos huímonos. Miren esos paisajes al arco, por aquí ya abren el bus. Eh, ya está mi color. Bueno, por aquí nos dejó el bus, me dicen que esta parada se llama El Zaino. Aquí ya vamos a averiguar el tema del camping, acá cómo es, este es el Zaino. Claro. Se toma la minivan hasta el parqueadero y se camina una hora, 20 minutos hacia las Recifes. El camping tiene un valor de 100 mil pesos para dos personas. Las hamacas tienen un valor de 30 mil pesos por persona. En la Recife. En la Recife. Tienen baños, duchas, sanitarios, restaurante, locker, electricidad. 15 minutos y wifi incluido. 15 minutos la playa Arenilla, puede nadar. 10 minutos más arriba tiene la playa Piscina Natural. Y a 40 minutos tiene el Cabo San Juan del Guía, que es la recta final para baños de playa. 10 minutos más hacia arriba está la playa nudista. Ok, esos no son para nadar, perdón. De la cintura hacia arriba, de la rodilla hacia abajo para refrescarse. Último lugar de hospedaje es Playa Brava. Aquí sí tenemos hospedaje en hamacas, pero tienen un valor de 50 mil pesos. El nombre lo dice Brava, no para nadar, es cascadas y ríos. Estamos, ya más bien el que va a ir a Playa Brava se le recomienda más bien tomar el bus y ir, entrar por Calabazo, baja 4 horas y sale por aquí. Si lo va a desear por acá, tiene que hacer un recorrido doble. Pregunta, ¿todos manejan los mismos hospedajes? Los mismos hospedajes y los mismos precios. ¿Qué pasa? Cabo San Juan tiene un valor de 140 la carpa, pero no tenemos. De igual manera, permítame y déjeme ser sorame si le quedó una a una persona. Lo primero para el ingreso al Parque Tayrona es que deben comprar un seguro. Lo compran ahí. Vale 6 mil pesos el día por persona. Si ustedes de pronto vienen con mucho equipaje, también hay un servicio de guardarropas que vale 5 mil pesos el día. Yo les recomiendo que vayan ligeros. Yo, por ejemplo, solo voy con la mochila. Vamos con esta mochila y ya. Nosotros vinimos en el mes de junio. Junio es temporada alta. El ingreso por persona nos costó 33 mil pesos. En temporada baja creo que están 23 mil 500. Aquí, como están viendo en pantalla, les dejé los precios, la tabla de precios. Adicionalmente, el seguro es obligatorio. O sea, sin seguro no te dejan ingresar. Aquí en el ingreso se van a encontrar este mapa del Parque Tayrona. Nosotros en este momento estamos aquí, en el Saínoa. Entonces, nos vamos a quedar en este punto que se llama Arrecifes. De ahí estamos como a 40 minutos de Cabo San Juan. Es como por acá. Y vamos a intentar llegar a la playa nudista. Vamos a ver. Aquí en el ingreso hay estos colectivos, vean. Le cobran a unos 5 mil pesos y lo llevan hasta el parqueadero Cañaderal. Porque si no, caminando es alrededor de una hora. Vamos a ver. Aquí ya vamos marchadito en el colectivo, vean. Estamos rey, rey. Bueno, aquí la busetica ya nos trajo hasta el parqueadero. Aquí ya arrancó nuestro camino, vean. Ya vamos hacia el parque. Vean, si ustedes de pronto no quieren caminar, acá también hay servicios de caballos. En nuestro caso lo vamos a hacer. Pues a pie no es porque nos da pesar los caballitos, pero desde 40 mil pesos en adelante, prestan el servicio de caballos. Acá adentro venden mochilas. Vean, como de los arhuacos de los uigua. Muchas artesanías. Aquí durante el trayecto uno encuentra unos mensajes bien bonitos de reflexión. Por ejemplo, este dice. La filosofía común de la sierra se basa en la vida, la fertilidad expresada en el agua, las nieves, el mar, los ríos, las quebradas y las lluvias. Bien bonito. Así hay varios letreros. Y hay mucho camino que está con puentes y todo, vean. Aquí ya llevamos alrededor de unos 30, 40 minutos caminando. Por aquí paramos a un pequeño receso importante. Todos los plásticos que traigan acá deben devolverse con ustedes. No vayan a dejar basura acá. ¿Cómo va, Nata? Súper. Ya los recesos. Tienen que traer mucha agua, sí, un tarrito de agua. Tienen que traer zapatos muy cómodos, vean. Andamos en chanclas. Porque siempre hay que caminar bastante. Aquí en nuestra parada nos encontramos un 100 pies, pero gigante. Mírelo. Mírelo, ahí va saliendo, vean. Sigue saliendo, vean. Es gigante. Por aquí llegamos a nuestra primer parada. La vista aquí es espectacular. Ahí están atadas. Observen esta belleza, mi gente. Colombia es mágica. Colombia es hermosa. Miren qué belleza. Espectacular. En algunas de las playas del Tayrona se van a encontrar esa bandera acá ahí roja. Esa bandera roja quiere decir que no son aptas para bañar, ¿sí? Han habido muchos ahogados y por el peligro no son aptas para bañar. Aquí inclusive en los letreros dice, vean. Estas playas no son aptas para nadar. Aquí se han ahogado más de 100 personas. No haga parte de esas estadísticas. Para que lo tengan en cuenta. Donde vean eso, no, no. Por acá en el camino encontramos ese puestico, vean. Venden paletas a 4.000. Esta es de coco. Está rica, ¿no? Está buena. Refrescante. Bueno, en este momento llegamos a la playa Arrecifes. Miren. Aquí hablan de un personaje. Duunawi. Es un personaje ancestral que representa el uso del ordenamiento ancestral para sanear el tejido de la naturaleza. Esto ya es playa Arrecifes. Por allá se ven como los hospedajes. Nosotros nos vamos a hospedar como tal aquí en Arrecifes. El camping por persona nos costó 50.000 pesos. En total fueron 100.000 pesos. Los dos no incluye nada. Con desayuno incluido vale 130.000 pesos. Este ya es Arrecifes, vean. Acá dicen que hay cabañas, camping, hamacas, sino que cabañas no había. Y pues hamacas no queríamos. Vean. Arrecifes. Acá en el Tairón hay varios puntos de primeros auxilios. Miren. Ahí están las mulas. Así es como trastean las cosas acá. El mercado y todo. Con las mulas. Acá hay varios hospedajes, vean. El de nosotros como tal es donde un señor que se llama Andrés Bermúdez. El camping. Miren. Bueno, es donde venden el pan. Cogemos la mano derecha. Vean, llegamos aquí. Desde la entrada hasta aquí, hasta el camping. Nos demoramos una hora, 40 minutos. Con paradita, ¿no? Aquí se llama Andrés Bermúdez. Bueno, este es el camping como tal. Donde nosotros nos vamos a hospedar. Vean. Son todas estas carpas. Este camping nos costó 100 mil pesos. Vean. Por ahí ya está nata. Esta es la carpa. Tiene como una colchoneta, dos almohadas. Acá hay, como les comento, hay hamacas. Hay cabañas. Nosotros elegimos este. Aquí ya dejamos las cosas en el camping. Vamos a ir a conocer algunas de las playas del Tairona. Porque el Tairona es demasiado grande. Vean, mi gente. Aquí a mi espalda. Miren estos monos tan hermosos. Miren, cerquitica. Preciosos. Gente, por acá llegamos a una playa que se llama Arenillas. Miren, estas playas Arenillas. La arena blanquita. Y el mar se ve azulito. Bien lindo. Acá en la playa de la Arenilla nos encontramos un restaurante que se llama El Rincón de Fabia. Hay pescado a 65, 60 mil, 50 mil. Los mariscos a 50 mil la cazuela. 48, 40 el arroz con camarones. Venden pastas a 30 mil. Venden también menú vegetariano, un pollo. Vean, todo eso. Yo creo que vamos a almorzar aquí a ver qué tal. Este es nuestro almuerzo aquí en el Tairona. Pasta con pollo. 30 mil pesos. Y 8 mil pesos la cerveza. Hágale pues. Vamos a probar a ver si sí o si no. ¿Aprobada? ¿Sí? Bueno. Se ve sabroso. Sabroso ese almuerzo ahí en el restaurante de Fabia. El Rincón de Fabia. Recomendado. Muy rico. Y me pareció el precio bien. Yo creo que aquí vamos a ir a una playa que se llama La Piscinita. Vamos a ver qué tal. Por aquí llegamos a La Piscina Natural, vean. Así se llama. La Piscina Natural. Este es el ingreso. Por allá es para el Cabo, San Juan. Vamos a ver qué tal. En esta belleza. Hermoso, hermoso. ¿Qué tal esa nota? Hermoso. Divino. Miren, mira. Precioso. La arena blanquita. Mira en el mar. Muy hermoso. Colombia es mágico. Qué belleza. Bueno, mi gente. Y aquí en la piscina nos vamos a meter. En el Tayrona. La piscina. Eso. Vean. Esto es muy hermoso. Allá está Nata contenta. Ahí está Nata. Allá flotando. ¿Y qué tal es? Parchada. Está deliciosa. ¿Cómo está? Deliciosa. Ay, está espectacular. Esto es hermoso, mi gente. Hey, muchachos. Espectacular. Esta playa, la piscina. Hermosa, hermosa, hermosa. Mira. Aquí a mi espalda ya está saliendo el atardecer. Pero venga, no sean tan cochinos. Vea. Vea esta basura que nos encontramos. Si viene acá, no deje basura. Lléguela con usted. La gente es muy puerca, lo bien. Les comento que el Tayrona es demasiado grande. Y las playas quedan muy lejos la una de la otra. Nosotros en nuestro primer día solo pudimos conocer la piscina. La playa de la piscina. Y la arenilla. Acá en la arenilla nos vinimos a ver el atardecer. Yo les recomiendo que si van a venir al Tayrona, se queden por lo menos una noche. O sea, así sea de camping. Porque los que vienen de pasadilla no conocen nada y no les alcanza en nada el tiempo. Vea. Los trayectos son muy largos. ¿Ves? Esta es la playa Arenilla. Por aquí ya estamos esperando el atardecer. Estos atardeceres acá son espectaculares. Miren, lástima que en el lente de la cámara no se vean iguales. Pero, uff. Son hermosos. Mi gente, por acá nos devolvimos por la playa. Desde la playa Arenilla. Aquí, por ejemplo, esta es Arrecifes. Pero esta está prohibido ingresar ahí porque miren esas olas. Son fuertísimas. Pero eso está muy hermoso. ¿Qué nata? Divino, espectacular. Uy, les cuento que el Tayrona me ha encantado. Esto es muy hermoso. Aquí es donde nos da cuenta que Colombia es mágico. En serio. Es espectacular. Eso está lleno de extranjeros. Tenemos que valorar más lo nuestro porque, uff. Muy hermoso. Aquí es donde Andrés venden también comida. Desde $25,000 pesos en adelante. Nosotros como tal habíamos traído galletas con atún. Así que comimos eso. La cerveza sí la compramos, vean. La cerveza acá es a $5,000. Aquí es donde están las carpas y todo. Y hay televisor y todo. Este es el parche aquí en la noche. La idea mañana es madrugar. A conocer todas las playas. Y ya vamos a dormir en la carpa. Sí, señores. ¿Cómo la ves, pues? Vamos a ver cómo nos va. Esta era nuestra casa acá en el Tayrona, pide. Bueno, lo bueno es que hay almohadita, cobijita. Ojalá no nos haga mucho calor. ¿Cómo hizo con este cabello? Ah, no, coija no. Sabana, sabana, güey. ¿Qué dieron? Vamos a ver. Mañana les contaremos cómo nos fue. Ey, mi gente. Aquí inicié un nuevo día en el Tayrona. Les cuento que la carpa a mí me fue bien. Yo dormí roncado. Pero a Nata le hizo mucho calor. Ella le hizo mucho calor. A mí sí me fue re bien. Y yo dormí sabroso. Y pues las hamacas acá tienen todo el dillo y todo. Entonces, bacano. Acá también hay baños. Las duchas. Hay baños. Pues es inodoro. Y bien. Este lugar me pareció bien. Donde Andrés. Ahí nos quedamos. Ya ahorita vamos a ir a conocer las otras playas. Pero primero hay que desayunar. Vamos a ver dónde desayunamos acá. Bueno, aquí en el Tayrona nos encontramos esta panadería. Se llama Berry. Acá venden panes muy económicos, muy favorables. Pan de chocolate 8.000. Pan que es 8.000. El de pollo es el único que vale 10.000. Pero acá tienen varios. Jamón con queso. También venden jugos. 8.000 a 10.000. 1.000 a 10.000. Y también venden desayunos. Este combo. Desayuno. Pan de la casa, huevo, bella caliente de 17.000. Yo me pedí este. Vamos a ver qué tal. Este fue nuestro desayuno aquí en la panadería donde viene. Pan, jamón, queso, pericos a 17.000. Y chocolate. Gente, les cuento que ese desayuno de un deber en la panadería. Sabroso y a muy buen precio. ¿Qué nada? Rico, muy rico el pan. Ese pan está delicioso y vale 8.000 pesos nomás. El desayuno completo, 17.000 pesos. Ahí está para que tengan economía cuando vengan a quedar acá en Altadirona. Muy, muy, muy bueno y rico. Los huevos eran bastantes. Aquí ya vamos en camino. Vamos a ver si logramos conocer Cabo San Juan. Los caminos acá me parece que no tienen pérdida. Están muy bien delimitados. Vea, hay letreritos así. Son fáciles de llegar. Gente, por acá llegamos a la playa de San Juan. Nos echamos una hora desde la playa de Recife donde nos estamos pegando hasta aquí. Vea, este ya es el Cabo San Juan. Hasta acá los pueden traer los caballos. Para los que deseen tomar su caballo ahí. Y también los pueden llevar desde acá hasta el ingreso. Acá también hay camping. Vea, todo esto es lleno de camping. Me pareció muy bien así como le hicimos. La verdad el tramo desde la entrada hasta aquí hasta Cabo San Juan es bien largo. Entonces les recomiendo más que se hospeden en el Recife o si quieren se hospeden por allá. Descansen y ya el otro día sí vengan. Porque el trayecto es bien largo. Vamos a ver qué tal. Se ve hermoso desde lejos. Mira la playa de Cabo San Juan. Uf, hermosa. Es preciosa. Por aquí llegamos a la playa nudista. Aquí algunas personas se desnudan, otras no. Ya aquí es decisión de cada quien. Por ejemplo aquí a mi espalda hay unas personas que están desnudas pero obviamente por respeto no las voy a grabar. Parche a la playa nudista. Y ya llegamos otra a Cabo San Juan. Cabo San Juan, señores. Esta playa está fuertísima. Ya se me llevó la gafa y todo. Por acá ya nos vinimos para la playa de Cabo San Juan a bañar. Esta está como más tranquila que las otras. De merienda les recomiendo a los pancitos. Este pan es de chocolate. 8 mil. Muy bueno. Son los precios de los almuerzos aquí en el Cabo San Juan. Aquí ya. Acá andan en desayunos. Pureja 20 mil. Pescado. Sierra 50 mil. Carnes. Pollo. Pastas. Pastaja 45. Miren todo esto. Hoteles. Esto ha sido todo aquí en el Cabo San Juan. La verdad muy lindo. Muy muy lindo. Pero para bañar las playas. A mí me ha gustado más la playa de la piscina. Me ha encantado. Entonces nos vamos a volver para allá. Acá en el Cabo San Juan como vieron hay camping. El camping vale 140 por pareja. Pero no incluye desayuno. Por acá llegamos nuevamente a la piscinita. A la playa de la piscina. Para mí esta era mi favorita. Como la más cool, la más tranquila y todo. Es hermosa. Por aquí ya estamos de retorno del Tairona hasta la entrada. En esta oportunidad nos echamos una hora con 10 minutos. Aquí ya llegamos a las artesanías. Miren que belleza. Muy 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 lindo. De venida hasta acá. Pues nos demoramos menos porque no paramos tanto. Esto es una experiencia que sí o sí deben vivir. Hasta aquí llegó este video. Y nos vemos en otra aventura muchachos. Espero les haya gustado. Y visiten pronto este lugar. Vamos ver. Gracias.